Hoy el presidente López Obrador, hace unos minutos, habló del caso de los jóvenes secuestrados y asesinados, uno con vida rescatado en Zacatecas. Lamentable lo que sucedió en Zacatecas, de los jóvenes, lo mismo. Estamos haciendo la investigación de los jóvenes, hay uno que afortunadamente está vivo, herido y está declarando para conocer el porqué de estos crímenes. Lamentable, durante mucho tiempo diciendo que estábamos muy bien, que vamos mejorando. Lamentable, lamentable, es lamentable la lamentocracia de todos los días en el país.